señor mire ahora lo que me hizo amigos televidentes y esta bonita broma la venimos a hacer aquí en san pedro pinula jalapa disfrútenla me va a pegar mi papá la gran chino que me hiciste mira me va a regañar mi papá mira lo que me hiciste se arruinó y esta es una planta del negocio no pero vos me tomaste así con el brazo no pero mira ahorita a la gran pero el fue el fue porque yo venía ahí así con el gran me pasó empujando a la madre y esta es una planta de electricidad mi papá viene viendo y yo voy viendo mi camino no pero mostrisa si oí lo que está diciendo no yo venía caminando él por ver el costal mi papá te regaña caballero miren lo que me hizo caballero miren lo que me votó la planta de la compu de mi papá mi papá te va a regañar es que yo iba y él se no se dio cuenta todo lo desarmado a la madre mira mira vos no hombre no se lo llevaron no sabía no pero es que de hecho te topaste no pero usted me topó con el brazo no usted me topó con el brazo no hombre no mejor ayúdeme para ver porque mire yo se lo he llevado a mi papá te ayudaba de recoger no pero ni eso me ayudó es que mire si no lo cargo yo ay disculpa yo vi que usted le hizo así por molestar para que si no bien no usted iba viendo su teléfono usted iba viendo su teléfono que mentiroso mire yo voy a dejárselo a mi papá ay mi papá te va a regañar y ahí abajo está es que ese color no lo llevas compuesto bien no si estaba que mentiroso caballero mire pues si llevemos la electrónica eso no va a alcanzar eso no mejor comprese su agüita lléveselo a la electrónica para que lo repare para que lo repare lléveselo a la madre me hagan pebrado no 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 pero es que si no me va a regañar mi papá si no vendemos el sombrero cuánto nos darán pero cuánto nos darán es original tiene que reparar eso pero no no jefe así en serio ayúdenme porque miren mi papá me va a pegar mi papá me va a pegar no pero reparelo de eso ayúdenme no hombre es que de hecho se atapó en mí ya lo vio lo empujó usted de hecho se atapó no que mentiroso yo iba caminando normal pero mi papá te va a regañar sí pero pero ayúdenme 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 oíganme 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 regalame un saludito para la cámara en la mira con cariño miren es una pequeña bromita miren salúdenme a la camarita no haces una broma no haces una broma no te ramela a ver que tal fracciones si te quieres divertir con alegría y buen humor que la mira con cariño para alegrarte ya llegó te sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor